Simón Calzadilla, Secretario General del Movimiento por Venezuela, MPB, anuncia a todos los venezolanos que ya están en las instalaciones del CNE, formalizando los trámites necesarios para la tarjeta electoral en apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Cuando son las 1 y 47 de la tarde de este sábado 20 de abril, nos encontramos en las instalaciones del CNE para iniciar los trámites pertinentes para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia con nuestra tarjeta del Movimiento por Venezuela, MPB. Estamos haciendo esos procedimientos en conjunto con la organización hermana Un Nuevo Tiempo, que es el partido postulante de la candidatura de Manuel Rosales y que nosotros también apoyamos y que decidimos el día de ayer apoyar de manera unánime en la Plataforma Unitaria Democrática la candidatura de Edmundo González. En la medida que esos procedimientos puedan avanzar ante la Junta Electoral Nacional, nosotros estaremos informando, cumpliendo con nuestra palabra y con la decisión unitaria que le planteamos al país en la noche de ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!